Transparencia, igualdad, algunas cosas que anoté. Política, la boleta única pensando en el votante, lo que hacen los otros partidos políticos, la interna del justicialismo, que queremos políticos que piensen en los intereses de la Argentina. Y digo, todo esto con los vecinos de Esquel sentados en este recinto reclamando una cuestión genuina que dicen no podemos pagar los servicios, no tenemos trabajo, tenemos hambre, cuando llueve no llevan nylon y no resolvemos el tema de nuestros techos. Y si este Consejo Deliberante lo que va a hacer, y lo vemos en el orden del día de hoy, en los anteriores, es dedicarse a decir lo que deben hacer los otros, creo que no tenemos autoridad moral. Porque no sabemos lo que tenemos que hacer nosotros con el problema de nuestros vecinos. ¿Cómo nos vamos a rogar el derecho de decirle? ¿Cómo podemos mirar todo el tiempo para afuera? A mí me parece realmente terrible. Y le pido disculpas a los vecinos porque me da vergüenza, me da vergüenza esto, que ustedes vengan con un problema, que vengan permanentemente con problemas y con soluciones. Lo digo verdaderamente porque también después de esto se escucha que venimos acá a la banca a hacer política. Y sí, señores, acá estamos para hacer política, pero política para llevar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos. Bueno, si no, esto no tiene sentido. No más que eso, sino que eso.